¿Sabías que en México hay tres especies de magnolias en peligro de extinción? En Fundación L'Occitán y Red de Viveros de Biodiversidad, trabajamos juntos para rescatarlas en ambientes urbanos y periurbanos de Jalapa, Veracruz, a través de la reforestación, siendo los primeros en México en plantar bosques miyahuaki en donde las especies descenden 10 veces más rápido que en un bosque normal. Gracias a esta estrategia hemos logrado plantar en espacios públicos más de 2.800 árboles de 52 especies diferentes, beneficiar a más de 5.000 personas con servicios ambientales y llegar a más de 150 hogares con plantación de árboles frutales y de sombra. En L'Occitán estamos comprometidos con el medio ambiente.